Queridos hermanos y hermanas, hoy quiero hablarles de mi viaje apostólico a Alemania, que he realizado bajo el lema, ¿Dónde está Dios? Allí hay futuro. Recuerdo con profunda gratitud la acogida calurosa y entusiasta, así como la atención y el afecto que recibí. Fue una gran fiesta de fe a través de los variados encuentros y diálogos, las diversas celebraciones, especialmente de las misas solemnes con el pueblo de Dios, en las que pude confirmar como sucesor de Pedro a los hermanos en la fe. Estos momentos han sido dones preciosos que nos han permitido percibir cómo Dios confiere a nuestra vida el sentido más profundo, la verdadera plenitud y suscita alegría, esperanza y un nuevo impulso de fe y de compromiso para el futuro. Agradezco una vez más a todos los que me han acompañado y sostenido con la oración durante las intensas y estupendas jornadas transcurridas en mi país. Saludo a los peregrinos de lengua española, en particular a las religiosas de la Compañía de Santa Teresa de Jesús, que celebran su capítulo general, a los fieles de las diócesis de Tiaruel y Albarazín, a los peregrinos de la arquidiócesis de Santo Domingo, junto a su obispo auxiliar, a los sacerdotes de la arquidiócesis de Medellín, así como a los demás grupos venidos de España, Colombia, Chile, República Dominicana, México y otros países latinoamericanos. invito a todos a dar gracias al Señor por esta visita apostólica a Alemania, suplicándole que cuanto he podido sembrar en estos días, ayude a percibir cada vez más como Dios ofrece a todos un futuro. Muchas gracias.